Muy buenas noches, es Marta Macías de nuevo aquí con ustedes, muy contenta de compartir este momento y poder llevar algo de mis propias experiencias, de lo que he aprendido, de lo que vivo y ser parte de sus vidas y dejar que ustedes llenen la mía. Así que el tema que he escogido hoy es sobre qué nos está robando o chupando nuestra energía, ¿no? Este no es un tema solamente para personas que tenemos alguna condición médica o diagnóstico que nos esté eliminando esa energía, es para todos en general, sobre todo para nosotros porque la energía es vital para poder continuar con una calidad de vida y sin esta energía se transforman muchas áreas de nuestros estados, tanto emocionales, físicos y mentales cuando nos cargamos y no sabemos cómo canalizarlo, ¿no? Por bastante tiempo esto ha sido una de mis preocupaciones y bueno, algunas cosas he tratado de mejorarlas y esas son las que quiero compartir contigo. Es normal que nosotros tengamos días buenos y otros no tan buenos y algunos que sean mixtos, ¿no? Y eso va agotándonos. Cuando llegamos de pronto exhausto a la casa y ya no tenemos fuerza de nada más y ya no podemos ni siquiera compartir con la familia ni con nuestros hijos porque nosotros llegamos totalmente ya en caos, ¿no? Y es bueno que nos sentemos un ratito para que miremos cuál es el ladrón de esa energía y podamos colocarle un freno para equilibrar esa balanza y recuperar nuevamente esa energía y ver la luz que en ocasiones se nos pierde, ¿no? A veces le damos demasiadas vueltas a cosas, ¿no? Situaciones, cosas que tenemos muy marcadas en cada día, ¿no? Entonces, eso nos hace perder quizás muchas veces el norte y el objetivo de lo que nosotros podamos realizar. El problema llega es cuando hay demasiado tiempo que empleamos. Y hay una pequeña historia sobre el vaso del agua, ¿no? Que radica en preguntarnos, ¿qué tanto pesa un vaso con agua, no? Y eso fue un experimento que se hizo, ¿sí? En un estudio y un test psicológico que se hizo. Se colocó el vaso, ¿sí? Medio lleno, ¿no? Y se le preguntó a todos los que estaban presentes, ¿cuánto cree que pesa este vaso? Muchísimos dijeron entre 200 y 250 gramos, ¿no? Pero realmente el peso en absoluto no es importante, sino cuánto tiempo sostenemos ese vaso en nuestra mano, ¿no? Podemos sostenerlo por un minuto, quizás por una hora, en fin, ¿no? Si es por un minuto, ok, el llevadero. Si es por una hora, ya nos empieza a doler el brazo, ¿no? Si nos sostenemos un día, quizás se nos atumece el brazo, se paraliza, qué sé yo, ¿no? El vaso nunca va a cambiar de peso, pero lo que implica es el tiempo que lo estamos sosteniendo. Y entre más pasa el tiempo, más difícil se vuelve, ¿no? Entonces, realmente eso sucede con las preocupaciones. Son como ese vaso de agua. Pensamos por un rato que no pasa nada, luego pensamos un poco más en lo que nos está agobiando, en lo que nos duele, en lo que nos incomoda, en lo que nos frustra, y ya nos empieza a doler, ¿no? Y si dejamos que todo el día camine esta situación en nuestra cabeza, en nuestro corazón, nos va paralizando, nos va impidiendo realizar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, lo importante es aprender a soltar el vaso, una vez ya nos comienza a hacer sentir incómodos, ¿no? Y eso es exactamente, comenzar a liberarnos de esas preocupaciones, de esos pensamientos en los que nos estamos entrando demasiado, porque a veces nos preocupamos en exceso, nos aclamos en una situación, un problema, y nos va agotando, nos va solviendo la energía, nos quita fuerzas para actuar, para movilizarnos, ¿sí? Es bien necesario estar consciente de las situaciones difíciles que nos presentan, ¿sí? Porque eso nos ayuda a evitar riesgos. Pero cuando ya en nuestra cabeza solamente fluctúan todos los pensamientos alrededor de ellos, es momento de decir, ¿sabes? Es que o me tomo este agua o suelto el vaso, porque ya se ha vuelto realmente manejado. Eso exactamente funciona con todas las cosas, ¿no? Mirar muy bien qué es lo que nos está robando la energía y comenzar a tomar la decisión, voy a soltar. Para evitar que nos suceda aquí, esa parálisis de análisis, ¿no? Que no nos dé que ver ninguna solución ni salida, y de un momento nos sentamos empurrullados, sin energía, atascados, y, wow, ¿y ahorita qué hago, no? A veces esas preocupaciones son hasta irracionales o inútiles, ¿no? Porque a veces nos anticipamos a cosas que aún ni siquiera sabemos. Otras veces nos preocupamos por otras que no tienen ni siquiera solución. Y le seguimos dando vueltas. Y no hemos aceptado que es necesario dejarla a un lado y pasar a otro. Porque a veces es tan complicado tomar una decisión en estos momentos que realmente optamos por continuar cómodamente en la misma situación, ¿no? El preocuparnos demasiado, ¿sí? Nos impide ocuparnos, ¿sí? Precisamente la palabra preocupación viene de dos, ¿no? Con pre y ocupación, que nos sirve para mirar en qué debemos ocuparnos antes de estar preocupados, ¿sí? Pre es antes, ocupación, ¿sí? Estar trabajando en lo que debemos solucionar. Entonces vamos a dividir esa palabra para que se nos salga un poquitico más fácil, ¿no? Porque hay un dicho que dice, si algo no tiene solución, ¿para qué preocuparme, no? Concentrándonos en solucionarlo. Y si no tiene solución, ¿sí? ¿Para qué preocuparse y no aceptarlo? Y seguimos adelante, ¿no? Entonces, si tiene solución, ¿para qué preocuparnos? Si no tiene, también ¿para qué preocuparnos? Seguir adelante. A veces nos ponemos con muchas, muchas cosas a la vez. Sí, lo hablo por mí misma, ¿no? Contestar correos, escribir correos, llenar datos en Excel, contestar un mensaje de teléfono, acordarnos de que tenemos otra cantidad de cosas por realizar, hablar con nuestros parientes o amigos, testear por WhatsApp, y encima de eso, que si cocinar, que si tenemos que hacer alguna cosa o tarea, bien sea que seas casado o casada, que si los niños, que si ir al partido de fútbol, de básquetbol, qué sé yo, ¿no? Entonces, en ese momento, se nos satura, ¿sí? El cerebro. Es tanta información que tenemos almacenada, que realmente no sabemos en ese momento diferenciar cuál es la más importante que debemos realizar. Entonces, nos volvemos nosotros multitask. Somos, hacemos muchísimas tareas al mismo tiempo. Y eso nos va restando la atención. Saltamos de una cosa, la otra, no nos concentramos, no terminamos nada, ¿no? Eso es igual como cuando tenemos abierto el computador con muchísimas ventanas. Comienza a frisarse, a trabajar lento, a cargar el sistema. En un momento se frisa porque se saturó la memoria, el disco duro se frisó. Y es lo mismo que no está sucediendo con nuestro cerebro. Lo hablo en mi situación, ¿sí? Que he tenido por estas semanas algunos cambios que no han sido nada favorables. Y es el momento en que te tienes que sentar y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que eliminar? ¿Qué es lo que tengo que limpiar? ¿Qué es lo que tengo que recortar? ¿Cómo voy a manejar mis tiempos, mis horarios, mis actividades? ¿Qué realmente es productivo para mí? Productivo no siempre significa qué es lo que más dinero me va a dar. Pero sí es que es lo que me va a crear una satisfacción en cualquier área de mi vida. Si hay algunas cosas que no nos están dando satisfacción, si vemos que por años hemos trabajando, tratando de que resulte y nos hemos empecinado de que tiene que ser por allí. Entonces es el momento de sentarnos a mirar si realmente durante todos esos años que nos realmente nos hiciera pensar, vale la pena seguir empleando nuestra energía, nuestro tiempo, muchas veces hasta nuestros ingresos, ¿sí? Para alcanzar esto, que se me ha vuelto prácticamente una pesadilla, ¿sí? O algo que si no lo hago, ya, hasta aquí llegué, ¿no? Y nos sentimos frustrados, ¿no? Entonces, esa sería la otra cosa importante. Tratar de que no hagamos muchísimas cosas a la vez. Preocuparnos por hacer una o dos cosas, concentrándonos en lo que estamos haciendo y nos saltar a otra. Focalizar nuestra atención en una máxima dos cosas, ¿no? Otra cosa que a mí, personalmente, me ha robado esa energía son los distractores. Tenemos muchísimos distractores que nos apartan de todo lo que nosotros tenemos y adicional, nos colocan estrés un tiempo innecesario que hemos ocupado en todo esto. ¿Por qué? Porque nos están trayendo la atención, nos desvían realmente a lo que nosotros tenemos. Y, en ese caso, vienen a ser algunos e-mails, algunas redes sociales, que si llamaste a un amigo, a un familiar, ya te demoraste más tiempo del que de pronto debías. En fin, y cuando abriste los ojos, habían pasado dos, tres horas y ni siquiera te diste cuenta. Y cuando ya llegamos a tomar la otra cantidad de cosas que tenemos como prioridades, ya la energía no va a estar en su máximo nivel. En el caso mío, es tan corta la energía que tengo, que me ha tocado comenzar ya a limitar y racionizar las... Poner por raciones, sí, las cosas, ¿no? Quizás alguna persona nos dice, pero no me contestaste el e-mail, el mensaje y todas esas cosas, ¿no? Entonces, volverme un poco más simple en respuesta, mirar que sea más efectivo el mensaje, corto, y o hacer un mensaje generalizado para incluir a todas las personas y que más que estoy pendiente de ellas, sin desatenderlas y sin yo pasarme del límite que tengo, ¿no? Entonces, todo lo que sean distractores, vamos a colocarle un freno, vamos a colocarlo a un lado, ¿no? Si estamos en cuestiones de trabajo o algo, simplemente apagar el celular, olvidarnos de un tiempo a no ser que lo necesitemos estrictamente para el trabajo que estamos realizando. Otra cosa que nos roba las energías, ¿sí? Desafortunadamente, en algunos momentos cambia nuestra vida de alguna forma por alguna situación, ¿sí? En mi caso, como ya lo saben, ha afectado lo que es los exámenes, diagnósticos médicos, llevar todo esto. Cambios a nivel social, ya no hay tantas salidas, amistades y demás. Cambio en el aspecto financiero, porque ya no se trabajan las mismas horas. No eres igual de productivo porque permaneces más tiempo en un hospital. En fin, en tratamientos y todo esto, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar a ver qué otra cosa, ¿sí? No está robando energía. Desafortunadamente, en esta parte ya entrarían también algunas amistades que son tóxicas, ¿no? Entonces, si ya tenemos bastante con lo que estamos nosotros presentando y llevando nuestras vidas, tenemos que buscar que sean constructivas, que nos lleven, que nos promuevan a un nivel más avanzado y que igualmente nos den la posibilidad de nosotros también enriquecer esa vida. Buscar una relación donde sea paralelo, ¿sí? Los beneficios. No quiere decir de que, bueno, yo no voy a estar con alguien porque no me beneficia. No, de eso no se trata. Sino que si no está creando un beneficio, que no sea un impedimento para tú continuar con tu vida. En algunas ocasiones escuché algo que puede a veces sonar un poco difícil y duro y también lo olvido en otros años, ¿no? De que no todas las personas estamos preparadas para recibir el mismo voltaje de presión y de energía, ¿no? Y algunas personas pueden saturarse con lo que nosotros vivimos, incluyendo si algunas amistades podrían cansarse de todos mis diagnósticos médicos, de las situaciones por las que muchas veces he tenido que pasar, ¿no? Y solamente una persona que sea realmente fuerte, emocional, puede llegar y cargar todo eso. Y yo lo entiendo. Y algunas de estas personas tomaron la decisión de alejarse. Y realmente es entendible, comprensible y no por ello dejan de ser amistades, sino que uno entiende. Es demasiado peso con lo que uno vive para llevar otro adicional. Pero no solamente yo estoy hablando de ese peso. A veces tenemos amistades que simplemente llaman para hablarnos de la vecina, hablarnos de que qué malo está el día, que cómo fue de horrible, que mira que lo que comí hoy una porquería. Para cosas solamente negativas, cosas que te van robando las expectativas tuyas de ver el hermoso día que Dios te ha dado. Entonces, eso es lo que también tenemos que comenzar a depurarlo, colocarlo como por un cernidor e ir seleccionando qué es lo que estoy recibiendo, qué informaciones recibimos continuamente. Rodearnos de todas esas cosas que sean bellas, maravillosas y no quiere decir que todos los días y todo lo que pasa alrededor es bello y agradable. Sino comenzarle a verle exactamente ese toque a todas las cosas. Por muy difíciles, oscuras o raras que parezcan, por el día lluvioso, por todo esto comenzar a ser agradecidos y seleccionar y mirar con positividad cada momento que se nos presente. Suena muy bonito, sí, muchísimas veces que llegan tantas cosas no podemos apreciarlo de la misma manera. No te estoy diciendo que yo lo hago todos los días porque hay unos días que realmente, sí, llega y se van absolutamente energías y no solamente energías, fuerza, de pronto los pensamientos cambian y todo esto, ¿no? Pero lo importante es, si no lo podemos hacer todos los días, que sea algo que esté trabajando continuamente nosotros. Recordando que todo lo que sea negativo, todo lo que no sea constructivo, todo lo que nos paralice, es momento de comenzar a colocarle un stop, una barrera, sí, un límite, ¿sí? Y tratar de no cruzar ese límite ni dejar que otra persona también lo cruce. Entonces ya hemos visto varias áreas que son importantes tener en cuenta. Cuánto soportamos nosotros las preocupaciones, cuánto tiempo nos quedamos con ellas. Cuántas cosas estamos haciendo, ¿sí? Mirar y estar organizado, mirando hacer una o dos cosas al mismo tiempo. Evitar los distractores. Tratar de no tener amistades que sean tóxicas. Y que si son tóxicas, simplemente ayudarlos, colaborarlos en lo que necesiten. Y tratar de no dejarnos llenar toda esta cantidad de impurezas que simplemente nos cargan, ¿no? Otra cosa que es bien importante, que lo he aplicado y que me ha costado trabajo llevarlo a cabo, pero ahora que lo estoy implementando veo que funciona, ¿sí? Y una de las cosas más desagradables para el ser humano es tener las cosas en desorden y no saber exactamente dónde lo coloqué, qué es lo que debo hacer, qué es esto y aquello, ¿no? Y te lo digo, en mi caso es bien complicado, ¿no? Porque yo soy una persona desordenada, sino que ahora con los cambios que se han presentado se va en muchas ocasiones. Entonces, el concepto de recordar exactamente qué fue lo que hice, lo que iba a hacer. Sí, suena de pronto caótico decirlo, pero es cierto. El cerebro comienza a tener algunos desgastes por algunas situaciones presentes y ya no es igual esa área. Entonces, me tocó ya hacer de mi agenda, ¿sí? Como ese manual de vida o ese diario que anda conmigo para no olvidar las cosas y los compromisos que tengo que hacer, ¿no? Estar tomando nota de todas las actividades del día, de lo que tengo planeado, de lo que es real ya para realizarlo y lo que me faltaría por planificar, ¿no? Entonces, es comenzar a organizarnos. La desorganización nos roba muchísima energía. Imagínate tú que tú llegas a tu casa cansado, cansada, si apenas tú abres la puerta, ves que tu perro ha roto el cojín, que hay por todo lado reguero, que los nenes jugaron, dejaron los juguetes tirados, que tu esposo dejó, tu esposa, todo en cualquier lugar. Vienes saturado y saturado del trabajo y lo primero que tú haces cuando abres la puerta es ver un desorden absoluto. Tu cerebro no alcanza a asociar eso. Simplemente te va a colocar más de lo que ya tú traes cuando tu único pensamiento es, pues, llegar a casa a descansar, ¿no? Entonces, eso es algo que es tan físico, visible e inmediatamente bloquea. Entonces, empezar por tratar de tener ese orden, orden de ideas, orden de las cosas de la casa, del entorno de trabajo, ¿sí? Ordenar hasta nuestras actividades, de salir, nuestro tiempo de ocio, organizar nuestra alimentación. Estoy trabajando fuertemente en organizar el sueño porque se me están acabando algunos nutrientes y eso hace que no me dé sueño. Que el cerebro se olvida, que horas tiene que dormir. Aunque el cuerpo esté diciendo, estoy totalmente rendida, me voy a dormir, ¿no? Es tratar de buscar esa organización, ¿no? Tener un lugar para cada cosa anteriormente. Yo remitaba muchísimo de este concepto y decía, wow, el hecho de que yo sea limpia, ¿sí? Y organizada, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser tan necesario el ordenada? Porque si no lo sabes, organizado y ordenado no son las mismas cosas, ¿no? Yo remitaba y lo sigo haciendo, soy muy organizada. ¿Organizada qué es? Una persona organizada es aquella que sabe exactamente las fechas de pago, que ya todo lo tiene planificado en esas áreas, ¿sí? Que tiene sus citas laborales y las cumple, que recuerda y asiste a las citas de sus entrenamientos de sus hijos, que recuerda a los cumpleaños, es organización. Es algo que es más amplio el concepto porque trata de que todo eso funcione sincronizado para un resultado efectivo. ¿Pero qué es orden? El orden es de las cosas chiquitas. Y ahí la mayoría fallamos, que las tijeras están por allá, qué sé yo, en el cuarto del rebrujo, que dónde fue que yo dejé las chancletas para ir a la playa, dónde están las sombrillas y las sillitas, qué sé yo, cosas así, ¿no? Entonces, me ha costado mucho trabajo buscarle un lugar a cada cosa y cada cosa en su lugar, ¿no? En eso estoy trabajando y eso es algo que nos hace evitar gastar nuestra energía. Porque cuando vamos directamente a lo que necesitamos, está allí. Entonces, no tenemos que estar volteando por toda la casa, ¿dónde lo dejé? Parándonos y pensando, wow, ¿qué fue lo que hice diez minutos antes para saber qué a lo que iba a hacer? ¿Sí? Suena ilógico, ¿no? Pero muchas veces me ha pasado. Entonces, esa es otra cosa, ¿no? Estar pendiente del orden. Otra cosa que a mí me está robando mi energía es la autopresión. A veces dicen que no hay nadie más rudo y alguien más exigente con la vida misma que nosotros. ¿Sí? Y creo que crecí en una familia que era bastante disciplinada y estoy segura de esa parte. Que quería que todas las cosas se estableciera en cierto tiempo y de cierta forma y como debía ser. No había otra fórmula matemática para llegar al mismo resultado. Tenía que ser así. Y de esa forma aprendimos. Entonces, comenzamos a esforzarnos siempre a dar más, ser el mejor, terminar la cosa cuando la empezamos. Y cuando estoy pasando por esta situación de que ya no son los mismos tiempos, que ya no son las mismas energías, entonces me coloco más presión porque quiero realizarlo y no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, he aprendido de que ahorita lo que yo tengo que hacer es crear hábitos, ¿no? Crear buenos hábitos en nuestra vida. Hábitos de la alimentación, hábitos con el trabajo. Tratar de tener hábitos con el sueño, como te lo digo. Y quitarnos de la cabeza esa palabra negativa que nos bloquea, que nos cansa y nos satura. Tengo que, tengo que levantarme, tengo que ir a trabajar, tengo que llevar a los niños al colegio. No, vamos a cambiarla. Y vamos a decir ese tengo, por una palabra que es más grata y alegra. Me gustaría, intentaré, voy a hacer, debo hacer, me gusta hacer, ¿no? Y en ese momento el cerebro capta todo eso de otra forma, aunque viene a ser lo mismo. Que si no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. Pero entonces es eso. Comenzar a cambiar ese tengo por un quiero, ¿sí? Y eso nos va a hacer sentirnos más alegres a realizar cualquiera de esas cosas, ¿no? Otra cosa que quita horrible la energía es quedarnos quejándonos, ¿sí? Y nada más viendo la frustración de las cosas, ¿no? Entonces a veces nos estamos quejando, como te decía, que si el día está oscuro, que si llovió, que si mi esposo dejó la toalla tirada, que si no, no ayudó a fregar la blusa, acomodar la cocina, que si esto y que si aquello. Y son tantas cosas pequeñitas que parecen insignificantes, pero cuando las colocas todas juntas resulta que es un problema grandísimo. Se nos ha dañado el genio, ya estamos frustrados, estamos enfadados con la otra persona, con la situación y encima con nosotros mismos. Y a veces sin querer descartamos esa mala vibra o energía, ¿sí? Con el que menos lo necesita y el que no tiene ni arte ni parte en eso. ¿Por qué? Porque todo el día estuvimos quejándonos de todas esas pequeñas cositas que nos hicieron sentir a nosotros, ¿sí? Como que realmente estaba el día perdido. Y muchas veces apenas iniciando, ya lo habíamos agotado y lo vimos como tremenda frustración, ¿no? Entonces vamos a adivinar esa parte también, ¿no? Acuérdate, como una historia que te conté algunos días sobre el anillo del rey, que estaba buscando colocar una palabra importante para su hija en ese anillo. Y la palabra fue, todo pasa, tanto lo bueno como lo malo. Entonces vamos a tratar de vivir con aceptación, con agradecimiento y alimentando, ¿sí? Nuestro cerebro y nuestra vida de cosas gratas, ¿sí? Qué rico, qué rico me desperté, tengo vida. Gracias, Dios mío, por un nuevo amanecer. Qué rico voy a trabajar. Otros no lo tienen y salen a buscar trabajo, ¿no? No, buscando siempre que ese qué bueno, qué grato, qué rico, qué maravilloso, qué día tan excelente. Todo eso nos hace sentir con nuevas energías. Y la cosa última que nos roba la energía es que muchas veces no nos damos cuenta que a veces debemos tirar la toalla. A veces seguimos en esa situación, ostinados, es que no es que yo aquí pierdo la vida, aquí me hago matar, pues, porque es que lo tengo que conseguir como sea. Y comenzamos y nos desgastamos y peleamos con la misma vida. Nos golpeamos contra la pared y el muro una y otra vez porque es que lo voy a lograr. Y lo entiendo, ¿no? Y entonces la vida y Dios se está mostrando de que por ahí no es, ¿sí? Y que esa puerta ya no tienes que seguirla tocando porque has tocado muchas veces y no te la han abierto. Entonces esa no es tu puerta. Que te vas a la otra, que está listita, que te van a abrir. Pero no seguimos que no, que tiene que ser esa y se te mete, ¿no? Entonces, ahí mismo estamos perdiendo nosotros hasta la noción del camino. Hemos perdido hasta los sueños, las expectativas, por estar enfrascados en solamente una cosa. Y aunque puede ser frustrante y doloroso, es mejor decir a tiempo, ¿sabes qué? Me di cuenta que con esto ya no voy y voy a tirar la toalla, ¿sí? Entonces, perseverar es bueno, ¿sí? Pero si nos encontramos con una piedra en el camino, que no podemos mover, que le hemos metido palanca, fuerza, energía y de todo, y por nada se mueve. Entonces, ¿para qué la vamos a seguir empujando, ¿no? Entonces, creo que con estas pequeñas cosas que he tratado de implementar en mi vida, ¿sí? Lo puedo decir de que no está funcionando al 100%, pero los cambios se han visto, ¿no? Entonces, si esos cambios se ven, yo creo que es necesario muchas veces que implementemos alguna de estas cosas para continuar diciendo, ¿sí? Tengo energía, tengo vida, ¿sí? Las preocupaciones, los malos días, los grises, los mistos, todo eso existe. Pero ¿sabes qué? Yo tengo la convicción y tengo la seguridad de que todas estas cosas van a ser más manejables si comienzo a recortar cada una de estas cosas. Y es así como lo he hecho. Porque no es fácil cuando batallamos con problemas de salud, financieros, emocionales, y toda esa cantidad de cosas que llegan juntos, ¿sí? Es bien difícil llevar a cabo un día satisfactorio con tantas cosas, con tantas situaciones que nos están robando lentamente nuestra energía. Así que colocarle buena cara a la vida, sonreírle todos los días, recordar que es cortitita, que es bella, que es maravillosa, que Dios te ha regalado la bendición de contemplar un amanecer después de una noche oscura. Entonces, así, después de todo esto solamente podemos entender que lo más valioso que Dios nos ha dado es la vida. Así que recordar, soy Marta Macías, estoy aquí para ti y para quien me necesite. Bendiciones, los amo.